Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, hoy conocemos a la primera pareja que pasa a ocupar uno de los lugares en la final. Ya por 12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participe. Sigue cada noche esta competencia. Ya estamos en la recta final, Alex. Por el gran premio, 12,222 dólares. Tengo dos parejas esta noche. Hoy, cuando yo termine, el que tenga la puntuación más bajita está eliminado. Y obviamente, el que ganó hoy ya pasa directamente a la final por los 12,222. Buenas noches, Juan Carlos. Lenzi, buenas noches. Buenas noches. Aquí tengo a Madeline, ¿cómo estás? Aquí está con Jayska. Jayska es, ¿qué son ustedes? Mi sobrina. Sobrina, muy bien. Hago preguntas hasta la y-38. ¿Ok? Si hay un empate entre los dos, te voy a dar dos minutos más. ¿Está bien? Estamos ready. Silencio total en el estudio. Uno de ellas dos parejas pasa ya a la última ronda, a la final por los 12,222. Vamos, comenzamos. Vamos al mambo, Juan Carlos, Lenzi. Vámonos. ¿De qué año date el inicio del cine en Puerto Rico? A, 1912. B, 1899. C, 1920. Tiempo. C. Juan Carlos dice que la C, 1920. Y eso es... Incorrecto. Mira la A, 1912. Madeline y Jayska. ¿En qué año fue estrenada la película puertorriqueña, Los Peloteros? A, 1951. B, 1949. C, 1967. Tiempo. La B. La B. Ella dice que la B, 1949. Y eso es... Incorrecto. La A, 1951. Vámonos, Juan Carlos, Lenzi. ¿Cómo se llama el fruto que nace del albusto de la rosa? A, cereza. B, escaramujo. C, bayas. La B. Escaramujo, dice él. La B. Y eso es... Correcto. Juegue en su casa. Diviértase. A la misma vez aprenda. Juegue con nosotros. Conteste allá en su casa. Vámonos. Jayski Madeline. Otro nombre para la flor de loto es... A, flor de la pasión. B, crisantemo. C, rosa de nilo. Tiempo. La C. La C. Correcto. Continuamos. Juan Carlos. Lenzi. ¿Qué océano no baña las costas de Rusia? A, pacífico. B, ártico. C, índico. Tiempo. C. C, índico. Y eso es... Correcto. Vámonos con Jayski y Madeline. ¿En qué mar se encuentra la ciudad de Venecia? A, mar Adriático. B, mar Mediterráneo. C, mar Tirreno. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Juan Carlos. Lenzi. Vámonos. ¿Quién pintó el joven azul? A, William Hogarth. B, Thomas Gainsborough. C, John Constable. Tiempo. La B. Dice que la B. Correcto. Era la B. Jayski y Madeline. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes pinturas pertenece a Vincent Van Gogh? A, la creación de Adam. B, ciencia y caridad. C, el café de noche. La A. La A. Incorrecto. La C, el café de noche. Vámonos, Juan Carlos. Lenzi. ¿Cuántas especies de delfines viven en agua dulce? A, cinco. B, siete. C, tres. C. C. Y eso es incorrecto. La A. Cinco. Jayski y Madeline. Vámonos. ¿Cuántos cuernos tiene un rinoceronte indio? A, uno. B, dos. C, tres. La A. La A, uno. Y eso es correcto. Seguimos, Juan Carlos y Lenzi. Vámonos. En la mitología griega, ¿de qué dios eran hijas? Las Carites. Apolo. P, Zeus. C, Hermes. Tiempo. La C. La C, Hermes. Eso es incorrecto. Era la contestación correcta, era Zeus. Señora y señores, estamos jugando por 12.222. Una de estas dos parejas, ya pasa a la final. ¿Quién será? Vámonos. En la mitología griega, ¿quién es la musa de la poesía épica y la elocuencia? A. Calliope. B. Euterpe. C. Urania. La A. La A. Y eso es correcto. Continuamos. Juan Carlos, Lenzi. ¿Cómo se le denominó al día en que fallecieron en un accidente aéreo los músicos de rock and roll, Body Holly, Richie Valens y The Big Popper? A. El día que murió la música. B. El día que murió la banda. C. El día que murió el rock. Tiempo. C. Él dice que la C y eso es incorrecto. El día que murió la música. Richie Valens, el cantante de la bamba. Seguimos. Madeline. Yashka. ¿A qué edad falleció la actriz estadounidense Grace Moore en un accidente aéreo? A. 42 años. B. 44 años. C. 48 años. Tiempo. La B. La B. La B. Incorrecto. Era la C. Seguimos. Juan Carlos, Lenzi y su esposa. Vámonos. ¿Cuál de estas obras no es del escritor uruguayo Eduardo Galeno? A. Amares. B. Memoria del fuego. C. La mala hora. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Yashka y Madeline. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes obras no es de Alejandro Dumas? A. El Conde de Montecristo. B. Los Otros Dioses. C. Los Tres Bosqueteros. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Seguimos con Juan Carlos y González. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Arabia Saudita? A. Azir. B. Naran. C. Ria. C. C. Correcto. Vámonos con J. Ski Madeline. ¿Cuál es la capital de Suecia? A. Uppsala. Uppsala. B. Malmo. C. Estocolmo. Tiempo. La C. La C. Y eso es correcto. Juan Carlos y Lenzi. Vámonos. ¿Cuántas franjas blancas tiene la bandera de Nigeria? A. Una. B. B3. C5. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. Jayska y Madeline. ¿Qué ave tiene el centro la bandera de Uganda? A. Una avestruz. B. Una paloma. C. Una grulla. Tiempo. Se acabó el tiempo. La C. Eso es correcto. Se acaba de acabar el tiempo la de 38. Significa que nuestra amiga Jayska y Madeline pasan a la final por los 12.222. Juan Carlos y su esposa Lenzi le hicieron espectacular. Gracias mi amigo, excelente. Esperamos que la hayan pasado bien. Gracias Jayska y Madeline. Pero las que pasan ya por los 12.222 es Jayska y Madeline. Mis amigos, yo voy una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show por el carro cero milla. Jayska y Madeline. Así me invito a ver, hay mucho más. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos. Tengo la por teléfono. Vamos. ¿Entiendes? Vamos, mira para allá, el carro cero milla.